Hola, la última vez que un terrorista pisó una de las altas cortes fue durante el holocausto del Palacio de Justicia, el 17 de noviembre de 1985. Allí el M-19 se toma esas instalaciones y asesina a las mentes jurídicas más brillantes que ha tenido Colombia. Alfonso Reyes, Echandía, Carlos Medellín, Patiño Rosel y Medina Morón, los más importantes jueces de Colombia allí fueron asesinados. Hoy todavía la justicia siente ese vacío y no se ha podido recuperar. Ahora la Corte Constitucional, en lo que solo puede calificarse como una decisión descabellada, cita a los líderes de las Farc como testigos de una demanda, al lado de los expresidentes Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe. Nadie sabe si esta decisión es un precedente para que futuras cortes citen a Garavito cuando hay una demanda sobre el Código de Infancia, o citen a los líderes del clan Úsuga por bombardeos a las Bacrimi, por uso indiscriminado de la fuerza, o uso no proporcional de la fuerza en un grupo no sujeto al DIH. Esa puerta la abre la Corte con esta equivocada decisión. La Corte Constitucional además le otorga así a un grupo armado ilegal, calificado como terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea, que entre otras señores magistrados, sigue asesinando soldados y policías. Un estatus institucional que no tiene y que no merece. Además, con esta decisión la Corte deslegitima y socava las instituciones y la democracia a la que ellos pertenecen y coloca como interlocutor válido armado a una organización terrorista. Por Dios, no les quepa la menor duda. Es un gran triunfo político de las Farc. Primero porque la Corte Constitucional aquí avala y justifica la lucha armada, algo que las Farc han buscado a lo largo de su historia y están poco a poco encontrando. Y segundo porque crea un terrible precedente jurídico al poner en el mismo nivel institucional como actores de una demanda a un expresidente elegido democráticamente por todos nosotros y a un criminal o a unos criminales cuya trayectoria es asesinar, desplazar, secuestrar, poner bombas, como es Timochenko o sus secuaces. Entonces, no es un tema de fondo, de forma. Perdón. Algunos dicen, no, es solo pedirles una opinión, eso no es tan grave. O para justificar esta terrible equivocación de la Corte. No, sí es grave porque es un tema de fondo. Pues una institución legítimamente constituida en un Estado democrático no puede ni debe consultar de ninguna manera a un grupo armado que lo que pretende es destruir esas instituciones violentamente al consultar a este grupo ilegal que, repito, si no suelta las armas y que sigue cometiendo toda clase de delitos, pues envía un mensaje claro de legitimación del grupo y de esta lucha armada. Claro, el presidente Santos, en su proceso de paz, abrió esa compuerta al colocar en el mismo plano a la fuerza pública legal, legítimamente constituida, que nos defiende con un grupo armado ilegal que usa el terror para imponer sus ideas. Coloca en el mismo nivel lo legal y lo legítimo con lo ilegal y lo ilegítimo. Además, al aceptar el concepto de conflicto armado, que fue un tema de gran debate en nuestro gobierno, y no dimos el brazo a torcer, presidente Uribe y yo, no dimos el brazo a torcer porque legitimaba que un grupo de personas cogeran un arma y se levantaran contra un Estado de derecho democrático ilegítimo. Por eso no aceptamos, porque legitima esa lucha armada. Esto parece medio enredado, pero mire, no lo es, es así de sencillo. ¿Usted le entregaría la seguridad de su casa al ladrón del barrio? Obvio que no. Eso fue lo que la Corte Constitucional hizo al pedirle a la FARC un concepto, o testificarlo, como se llama, un concepto, para decidir sobre una demanda que tiene en sus manos. El país está patas arriba, las Cortes ciertamente no ayudan, y los muertos del Palacio de Justicia se deben estar revolcando en su tumba. Muchas gracias. 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 Gracias.